La Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostiene trabajos en colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para disminuir los efectos negativos en la atmósfera provocados por la producción agrícola convencional. En ese sentido, Jesús Ignacio Madueño Martínez, investigador y titular de la materia de agroecología que se imparte en esta unidad académica, sostiene que la aplicación excesiva de fertilizantes y el uso de diésel en maquinaria son los principales precursores de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que ha sido necesario buscar alternativas sustentables que reemplacen los sistemas de producción convencionales en el Estado. Todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción, de producción tanto convencional como sustentable, pues ahí tenemos trabajando bastante tiempo, ¿verdad? Y nos hemos tratado de especializar un poquito más específicamente en el cultivo del maíz, que aquí en Sinaloa es uno de los cultivos de mayor importancia, ya que, y eso se debe a la superficie de siembra, porque generalmente a nivel estatal se siembran entre 450 o 480 mil hectáreas, lo que significa, si te das una idea, lo que significa que el uso excesivo de maquinaria, de los tractores, etc., el uso de fertilizantes, el uso de agroquímicos, etc., cuando ya lo dimensionamos a toda esa gran cantidad de miles de hectáreas, eso nomás en Sinaloa, ahora ponte a pensar lo que es a nivel nacional y cuando te vas al contexto del mundo, pues es demasiado, demasiado lo que se está emitiendo como consecuencia, ¿verdad?, de estas actividades, de estas actividades. De esta manera, la Facultad de Agronomía está aportando su granito de arena en la disminución de gases contaminantes al generar este y otros sistemas orgánicos de agricultura. Estos trabajos que realizamos y los resultados que de ellos emanan, ¿verdad?, pues vienen a contribuir en gran medida como algo muy positivo porque la Facultad de Agronomía está poniendo su granito de arena, ¿verdad?, que eso en lo general o en el contexto ya de la agricultura pues es muy importante. Entonces, es una distinción para la Facultad de Agronomía que una institución internacional te dé la confianza para establecer ese tipo de trabajos que nos han venido trayendo excelentes resultados. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. ¡Gracias!